Después de más de 7 años con la Nintendo Switch, he logrado completar una colección bastante interesante de juegos físicos para esta consola. Obviamente, aquí solamente hay juegos que he probado y que me he pasado, pero no incluimos, atención, los juegos digitales que he ido completando dentro de la memoria de 1TB para la Nintendo Switch. Hay muchos juegos más, pero hoy repasamos los juegos físicos de 2024. ¿Cuáles tengo? Pues mira, hay tantos juegos de Nintendo Switch que he ido comprando y adquiriendo a lo largo de los años. Y cada año se va actualizando con algunos más. Y hoy voy a hacer como si mi mejor amigo me dijese, Ray, recomiéndame algunos juegos que tengas físicos para tu Nintendo Switch. Déjame algunos. ¿Cuáles yo personalmente le dejaría a él? Así de esta manera podéis ver un poquito qué juegos yo recomiendo 100% que tengáis. Y si no tenéis alguno de los que muestro, pues ha llegado el momento de completar vuestra colección con los mejores juegos de Nintendo Switch. Vamos a ir a saco. ¿Recomiendo sí o no? ¿Vale? Que no lo recomiende no quiere decir que no sea bueno. Estamos hablando que le voy a recomendar ciertos juegos a un colega, ¿vale? Entonces vamos allá. Va a empezar. Hogwarts Legacy para Nintendo Switch. Es un juego que vale bastante la pena, es bonito, es un buen port, pero ojo, no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque no se ve tan bien como en PS5. Y al final es un poco repetitivo. A no ser que mi colega sea un Potterhead, que en este caso no lo es, pues no lo recomiendo. Vamos a ver. Mario Maker 2 para Nintendo Switch. Es muy buen juego. Si no lo tenéis, es uno de los mejores juegos de Super Mario que existen actualmente, ¿vale? Está en el top 5 sí o sí para Nintendo Switch. Aunque no lo recomiendo. Hay más juegos que van por delante de este. Y que hay que recomendar esos y luego que se los pase, pues seguimos con otros, ¿vale? Tenemos el Sifu. Una obra maestra. Es un juego increíble. He jugado unas cuantas horas, no demasiadas. Creo que sí que vale mucho la pena. Es un buen juego indie para comprarse en Nintendo Switch, pero antes... Y esto, para otros juegos más. Vamos allá. ¿Qué tengo para aquí? El Arms. Uno de los primeros juegos que tuve para Nintendo Switch. Me lo gané en un torneo de Splatoon 2. Sin embargo, se queda muy corto. Es interesante en cuanto combates con los Joy-Cons, pero más allá de esto, no, no lo recomiendo. Seguimos aquí, chicos, con la saga de Peppa Pig. Los Gotis. Sin duda, los mejores juegos para Nintendo Switch. Por supuesto, sí lo recomiendo. No, pero bueno, no lo recomiendo. Estamos hablando de recomendaciones para gente un poco más adulta. Aunque si tienes un hijo, no está mal. Es a partir de 3 años. Tienes mi amiga Peppa Pig y Peppa Pig World of Pentures. No lo recomiendo. Apex Legends, un juego free to play. ¿Hay que recomendar algo? No. Porque aquí te lo bajas, lo pruebas y si te gusta, sigue jugando. ¿Que no? Pues lo apartas. Seguimos con más juegos. Vamos a ver con la otra pila por aquí tenemos. Es el Zelda Skyward Sword HD. Sin duda, mi amigo ya ha jugado varios juegos de Zelda. Y como fan que se ha vuelto de esta saga, yo creo que esto le va a interesar bastante. Ya que muestra un poco los inicios, ¿no? De lo que es la leyenda. Nunca mejor dicho. Así que, oye, esto sí lo recomiendo. Lo pongo por aquí delante. Luego repasamos los 10 que he escogido. Y a lo mejor alguno se va a afuera también, pero bueno. Y por cierto, es verdad. No me acordaba. ¿Te gusta la Nintendo Switch? Pues hay una cosa que debes hacer sí o sí obligatoriamente. Que es estar suscrito ahora mismo a este canal. Y formar parte de la Bacon Crew. Así que si ya lo formas, comenta abajo en los comentarios. Ray, ya formo parte de la Bacon Crew. Seguimos con Super Mario 3D World. Bowser's Fury, por supuesto. Este es tan buen juego. Es tan buen juego de Super Mario. Es uno de los mejores juegos de Super Mario que tenemos en Nintendo Switch. Yo lo pondría en el top 2. Así que, oye, se va. Sí o sí. Aún imprescindible. Vamos con Mortal Kombat 1 para Nintendo Switch. Un juego que requiere mucha descarga de internet. Es un port que ha sido un poco polémico. Y que tampoco satisfacen mucho a la experiencia del juego, ¿no? Así que, oye, este no lo recomiendo. Se va pa' la pila. FIFA 24. A mi amigo no le gusta el FIFA. Pero bueno, aún así, si a alguien le gusta el FIFA, por supuesto es súper recomendable. FIFA 24. Juegazo. Ya que por fin tenemos un FIFA completo. Perdona, no se llama FIFA. Se llama Football Club 24. Pero es lo mismo, ¿vale? Así que ya me entiendes. Este no lo recomiendo para mi colega. Pero para ti, si te gusta el fútbol, por supuestísimo. Y está muy bien de precio. Ah, claro. También creo que os interesa saber cómo ahorrar dinero. Si te gusta ampliar tu colección de juegos de Nintendo Switch. Es obligatorio que utilices la aplicación de Neva. En la aplicación de Neva vas a encontrar juegos mucho más baratos para tu colección. Ya sean de PC, de Switch, de Xbox, de Play 5. Además, de tarjetas de prepago. O si quieres saldo para tu Switch, con un descuento importante. O bien, suscripciones al online. Porque quieres jugar con tus colegas. Por supuesto, ahorra dinero, chaval. Ahórrate 5 euros en la suscripción online anual. 5 euros por aquí. 5 euros en las tarjetas de prepago. Al final, chaval, te están regalando un juego gratis para tu Nintendo Switch. Es inteligente. Ahora dinero. Y todo lo que ahorres, lo gastas en otro juego. ¿En cuál? Fíjate bien. Tienes el link abajo en la descripción de Neva. Así que échale un vistazo right now. Este juego, amigos míos, es el Bob Esponja Cosmic Shake. Si os gustan los juegos de plataformas en 3D, este, por supuesto, que debes tenerlo sí o sí. Y lo recomiendo bastante. Yo creo que a mi colega le podría llegar a gustar. Es un juego bastante completo. Hay dos juegos de Bob Esponja, pero este es el nuevo y creo que es mejor recomendarle este. Así que, oye, esto lo pilamos aquí en los que voy a recomendar. Ya veremos luego. Vamos a ver, el Zelda Breath of the Wild. Mi colega ya lo ha jugado, así que, oye, ya no lo voy a recomendar otra vez. Pero, por supuesto, si no lo has jugado nunca y no lo tienes para tu Nintendo Switch, es un juego que debes tener sí o sí. Obligatorio. Que no me entere yo que alguien no tiene este juego. Ahora sí, también tenemos, por aquí, el Zelda Tears of the Kingdom, que es la secuela, ¿vale? Que va después del Breath of the Wild. ¿Puedo comprarme antes el Tears of the Kingdom que es Breath of the Wild? A ver, por poder se puede. No es imprescindible haber jugado el Breath of the Wild. Pero, oye, si te gusta Zelda, aprovecha y saborea toda esta experiencia que te trae el Breath of the Wild y luego con Tears of the Kingdom, ¿vale? Así que los dos super mega recomendables están en mi top 2 de juegos para Switch. De los mejores juegos, amigos. Es mi favorito. Y, amigo, ya lo he jugado, así que, oye, no lo voy a recomendar otra vez. Ya lo he jugado, ya lo tiene, de hecho, así que nada. Link's Awakening. Este me gusta bastante. Lo dejé en medias y, por fin, he recuperado. Bueno, no he recuperado. He recomprado el juego físico, así que lo puedo seguir jugando porque en mi caso lo perdí. A ver, sí que ahora puedo seguir con la aventurilla que tenía ahí en marcha. No sé por dónde iba. Quizás empiezo de nuevo. Yo creo que este no lo recomiendo todavía. Antes, hay varios juegos que, en mi opinión, debería jugar. Vamos con Celeste. Bueno, ahora maestra, amigos míos. Es un juegazo mayúsculo. Juego indie espectacular. Precioso. Increíble. Ahora lo tenéis en físico. También está digital. Bien barato. ¿Recomendable? Sí. Pero, bueno. Hay otros juegos que lo quiero recomendar, ¿vale? Por encima de este. Pero, bueno. Es que es muy buen juego, ¿eh? Estoy muy contento con este juego al tenerlo físico para Nintendo Switch. Vamos a ver, chicos. El Batman Arkham Trilogy. Es un juego que realmente tiene algunas carencias gráficas, técnicas. Y que, además, requiere una descarga importante de datos para poder jugar a toda la trilogía. Aunque, sí que es un juego bastante bueno. Pero, bueno. Quizás con el tiempo lo mejoran o directamente lo jugaría en otra plataforma, ¿no? Incluso con el PC mismo ya se verá mejor. Con un PC más o menos decente. Aunque no sea muy potente, ya es suficiente. Así que, venga. Apartamos y, venga. Siguiente. Vamos con otra pila por aquí. Tenemos el Ark Survival Evolved. Mi amigo ya lo ha jugado bastante tiempo en PC. Así que ahora mismo no lo va a querer jugar en Switch. Aunque lo han mejorado y se ve mucho mejor. Así que, oye. Si nunca has jugado Ark y lo quieres jugar en Switch, es una buena oportunidad. Ya que se ve ahora mucho mejor. Hicieron un desastre de port. Y al cabo de unos 5 años lo arreglaron. Tarde, sí. Pero bueno, la crítica ya estaba hecha. Pero ahora es jugable. Vamos, con Dragon Ball FighterZ. Ese sí lo recomiendo, chicos. Si le gusta Dragon Ball, que le encanta. Este es el mejor juego Dragon Ball, en mi opinión. Y que debe tener si o si. Así que, ultra mega recomendable. Lo pongo aquí para que lo juegue. De hecho, ya lo tiene. Pero es igual. Lo recomiendo otra vez. El Minecraft. Iron Minecraft, por supuesto. Un juego que nunca envejece. Y que siempre querrás volver a jugar. En ciertos puntos de tu vida. Es un juego que debes tener si o si. Porque a lo mejor ahora juegas un poquito. Luego te cansas. Luego vas a jugar. Luego te cansas. Y así continuamente. Así que, oye. Minecraft para Nintendo Switch. Súper mega recomendable, ¿vale? Además con actualizaciones como en todas las plataformas. Y creo que es bonito también tenerlo en físico, ¿verdad? Él quizás no le apetece jugar mucho a Minecraft. Pero bueno. A cualquier otro sí que le recomiendo. Vamos con la saga de Ori. Es un juego de plataformas increíble. Y atención. Porque están haciendo un juegazo. Que cuando salga lo va a petar tanto. Que se va a llegar algún premio de los Game Awards segurísimo. Si alguien me puede recordar cómo se llama ese juego. Que me lo escriba abajo en los comentarios. Pero están haciendo una obra de arte impresionante. Este mola muchísimo. Pero yo le quiero recomendar otros juegos, ¿vale? Pero por supuesto que estos los super mega recomiendo, ¿eh? Los dos. Aunque he de decir que me quedé con el de Blind Forest. El otro no lo he jugado todavía. Pero oye, estaremos todos de acuerdo al 100%. Que debería jugarlo. Plus Phenoms 2 para Nintendo Switch. Un juego hecho aquí en España, en Sevilla. Y que ha ganado muchísimos premios. No habrá maestra. Y por supuesto que es un buen juego. Así que si nunca lo habéis oído hablar. Podéis ver algún vídeo de él. En mi caso, para mi amigo no le va a encajar demasiado. Pero no deja de ser un buen juego. Así que lo aparto. Pero super recomendable, ¿vale? Seguimos avanzando con Overwatch. Esto está gratis ahora, ¿vale? Antes había que pagarlo. Ahora ya no. Además está el 2 ahora mismo. Así que oye, no lo compres. Juega lo gratis. Si te gusta, lo juegas. Si no, pues lo borras. Ya está. Five Nights at Freddy's. Este para aquellos fans. De Five Nights at Freddy's. Aquí tienes la colección del episodio 1 al 4. Además del Sister Location. ¿Vale? Yo creo que esto para aquellos fans de esta saga. Terranón físico mola mucho. ¿Vale? Y esto lo conseguí. Y traéis un box en mi canal. Incluso gameplay. Y está bien conseguido lo del porte. Me mola bastante. Y ya seguir jugando. Sí señor, ya seguir jugando. Pero a él no le voy a recomendar este juego. Porque no creo que le guste. Mortal Kombat 11. Yo esto lo recomiendo más que el 1. Sin embargo, a mi amigo. Es que antes le diría que jugase el Dragon Ball FighterZ. ¿Sabes? Para mí este juego de peleas es mucho mejor. Así que oye. Le va a gustar mucho más este aquí. Pero no deja de ser buen juego. ¿Vale? Octopath Traveler 2. Sin duda también fue una obra maestra. El 1 pues impactó bastante. El 2 pues sigue un poco en su mecánica. Sin embargo, yo creo que a mi amigo. Aparte que este no lo tengo. ¿Vale? Este sí, por supuesto. Así que voy a ponerlo por aquí. Es un juego de combates por turnos. Con los personajes de Mario, de los Rabbids. Y es muy gracioso. T399, este no sé por qué está aquí. Pero bueno, te incluyo online. Que vale la pena a comprar esto. Y tienes un juego físico. ¿Vale? Y esto mola un montón. Pero conseguir esto es difícil. ¿Vale? Es la única forma de conseguir el T399 físico. Pagando la suscripción online, ¿no? Pero también en física. Creo que salía más barato comprarte esto que la suscripción propia online. Los juegos de Super Mario 3D o All Stars. Como este ya no está a la venta. No lo puedo recomendar, ¿vale? Se lo dejaría a mi amigo. Sí. Pero claro, ahora mismo no lo podemos comprar. Hay rumores de que quizás sacan el Mario Galaxy 1 y 2 todos juntos. Veremos si es verdad o no. Este año. Pero es una pena que hubieran hecho esta edición limitadísima en el tiempo. Y que ya no se puede comprar. Ni digital, ni físico. Bueno, físico quizás encuentras, ¿eh? Vamos con el FIFA 23. Pues no, no lo recomiendo. Dejadlo el 24, ¿vale? Porque este ya era la Legacy Edition. ¿Vale? Y esto era una versión limitada. ¿Vale? Así que no, no compréis este, ¿vale? Compráis el 24, el fútbol club. Xenobler Chronicles de Buenos Aires. Este está como precintado. ¿Por qué no? ¿Has jugado? Sí lo he jugado. Tengo en digital. Pero lo guardo en físico precintado. Pero que esto es cuidado. Porque luego cuesta de conseguir. Y sin duda me gustó mucho más que el 2. Si os gustan los RPGs de mundo abierto. Es un port remaster remake. Muy bueno. Buenísimo. Y ojo porque viene de la Wii. Sin duda es increíble. Súper recomendable. ¿Vale? Luego aquí llega el Pop Esponja Battle for Bikini Bottom. Rehydrated. Un remaster. Que está muy bien. Pero ya le he puesto bueno por aquí, ¿no? Que ha sido el juego del Cosmic Shape. Si luego le gusta mucho este. Vos que se compre este también, ¿no? Pero por ahora recomiendo el Cosmic Shape. Que es el último que han sacado. Y que no es una versión remaster. ¿Ok? Así que nada. Este para la pila. Seguimos. Aquí más juegos, ¿eh, chicos? Mario Kart Deluxe. Por supuesto que lo recomiendo. Creo que le puede gustar. Es un juego base para tenerlo siempre. Sin embargo. Creo que mucha gente compra Mario Kart. ¿Vale? Y no lo utiliza tanto como se podría utilizar otros juegos. ¿Vale? Yo creo que antes que este. Aunque vende mucho. La gente lo compra por inercia. Creo que está muy bien. Que es muy buena compra. Sin embargo. Yo creo que antes invertiría mi dinero en otro juego. Que también se pueda compartir con gente casual. Que a mí no tocas a jugar. Porque a veces con este juego. Si tú eres bueno. El resto no hace nada. ¿Vale? Así que nada, chicos. Este lo partamos un poco. No recomiendo. El Cuphead. Lo empecé a jugar. Es poco difícil, ¿eh? Me está acusando muchísimo. Pero el piensa ese gustillo. Que mola. De jugarlo también en el modo cooperativo. Con algún colega. ¿Vale? En casa. De embargo. No lo voy a recomendar. Para mi amigo. Antes le voy a recomendar otros juegos interesantes. Pero quizás más adelante lo recomendaría. ¿Vale? Pero antes van otros. Así que es que es la pila. Mario vs Donkey Kong. Este me gusta. Yo creo que sí lo podría recomendar. Y a mi amigo le puede llegar a gustar. Así que este lo recomiendo. ¿Vale? No es el mejor juego de Mario. Por supuesto. Pero el tipo de gameplay. De resolver puzzles. Y esas cosas. Le puede gustar. Así que oye. A mi amigo le va a gustar. No todo el mundo, ¿eh? No recomendaría a otra persona quizás. Mario vs. Sí. Por supuesto. Por supuesto. No voy a comentar aquí, ¿vale? Animal Crossing. Por supuesto. No voy a comentar también. O sea. Aquí ya. Tenemos atención. 9 juegos. ¿Vale? Habrá que hacer una clip aquí impresionante, ¿eh? Hay que conseguir solamente 10 juegos físicos que tenga yo aquí. Para poder dejarle. Pero no os preocupéis. Porque tengo aquí otra pila. Y este es un juego que poca gente lo conoce. Que es el Sayonara Wild Hearts. Este dura poco. En dos horas te lo has pasado. O tres. Y este siempre lo termino dejando a alguien para que lo juegue, lo pruebe. Y ya está. ¿Vale? Así que por supuesto. Esto lo recomiendo. Sí, sí. Muchísimo. Lo pondré aquí. Que luego quizás lo descarto, ¿eh? Pero bueno. Fitness Boxing. A ver. Pues es lo que es, ¿no? Fitness Boxing. Para hacer un poco ejercicio en casa. Fuera. Ultra Mega Extra Party Challenge. 100 juegos de troll, ¿vale? Para trolear a tus amigos. Está gracioso. Es como un Wario Ware. Pero bueno. Tiene un uso un poco limitado, ¿no? Lo juegas una vez con algún colega y ya es cansado y ya es otra cosa. Que está bien, ¿eh? Para pintar gente en tu casa. Pero creo que antes pondría otros juegos. Por ejemplo, el Every Bar One Two Switch. Que no lo tengo físico. El Temtem, si le gusta Pokémon, le puede encantar este, ¿vale? Mejora muchos aspectos. Sin embargo, lo que es Pokémon, aunque me apene decirlo. Y es una lástima porque el apartado gráfico y técnico deja mucho que desear. Es insuperable, amigos. Pues no es una pena, ¿eh? Que aún así, haciéndolo tan mal, al final es el que mola, tío. Y Temtem lo supera en muchos aspectos, ¿eh? Pero es otra opción que también es interesante, ¿eh? Y el apartado online también mola muchísimo. Así que si te gusta Pokémon y tienes sed. Y más sed. Y más sed. Y más Pokémon. Por supuesto, Temtem recomendable, ¿vale? Lo apartamos. Minecraft Legends. Este a priori tiene buena pinta, pero al final te cansa, te aburres y no está en buen juego. Así que descartado. Ala, Minecraft Legends, pa' la pila. Pokémon Espada. Mi amigo no lo ha jugado. Pero sí que juego el Pokémon Escarta de Púrpura. Y creo que este le gustaría. Aunque quizás le mole más a él algunos Pokémon más clásicos, ¿no? Algún remake, algún remaster. Si sacan algún juego, un remake de la primera generación. Bueno, que ya lo hicieron, ¿no? El Pokémon Let's Go. Ese sí que lo recomendaría. De hecho, lo voy a recomendar. Está por aquí. Tengo Let's Go Eevee, ¿vale? Este sí lo voy a recomendar. Mi amigo, ¿le puede gustar? No a todo el mundo le puede gustar, ¿vale? Como él empezó con la primera generación y tiene buenos recuerdos. Por nostalgia, que lo quiere jugar. Así que este lo recomiendo, ¿vale? Para mi amigo. El Xenover Chronicles 2. Este no me terminó de enganchar tanto como el 1. Así que lo voy a dejar aquí apartado. Bayonetta 2. Incluye también el Bayonetta 1, ¿vale? Está bien, ¿vale? Yo creo que a mi amigo no le va a interesar tanto. Le va a cansar y no le va a gustar como otros juegos. Pero bueno, que es un buen juego, ¿eh? Si no lo habéis echado un vistazo a este juego, no lo conocíais. Echadle un vistazo. Porque quizás tenéis aquí una joya para jugar en vuestra Nintendo. Super Smash Bros. Hombre, es uno de los mejores juegos para Nintendo Switch, ¿no? Ya lo conocéis. Pero para mi amigo quizás no le interesa este juego. Sé que mucha gente me dirá ahora, ay, ay, pero es un buen juego. Lo sé, es un buen juego. Es de los mejores juegos. Está en el top 10 para Nintendo Switch. También de los más vendidos. Pero oye, si a mi amigo no le interesa, pues no le interesa, ¿vale? No todo el mundo le puede gustar todos los juegos buenos, ¿no? Buen juego para invitar a la gente en tu casa y para try-halear con tus colegas, ¿vale? Apartado. Vamos ahora con otros juegos interesantes con un packaging extraño. Tenemos el Kunai, ¿vale? Un juego de plataformas en 2D, bastante interesante también. Antes de este quizás recomendaría el Metroid Dread, que no lo tengo físico, lo tengo digital, ¿vale? Hay muchos juegos, amigos, que no menciono, no los veis, porque están en digital, ¿vale? Y os diréis a uno, Ray, ¿por qué no tienes tal juego? Porque está en digital, ¿vale? Y haremos un vídeo de juegos digitales. Cult of the Land, por supuesto. Este lo voy a... De hecho, aún no he de jugar yo. O sea, antes que lo juegue a mi amigo, lo voy a jugar yo. Y es un buen juego. Tiene muy buena crítica. Aún no lo he empezado. Pero tengo ya el cartucho fuera para colocarlo en la Switch y empezar a jugar a la de ya. No os puedo decir si para mí es bueno o no, porque aún no lo he jugado. Pero, oye, todo el mundo coincide que es un grandioso juego. Pero antes voy yo. Luego mi colega, ¿vale? Lo recomiendo, sí. Bueno, no lo pondré aquí porque lo he de jugar yo antes. ¡Hala! Pistufos Villagoja. Bueno, este... Está bien, hace gracia. Es un juego de plataformas en 3D, pero no sé. Antes tiró polvo esponja. Tunic. Precioso. Inspirado muchísimo en Zelda, ¿vale? Pero, bueno, para eso no juego en Zelda, ¿no? El Panty Party. A mi amigo le encantan los Pantys Party, ¿vale? Así que, oye, súper... No, broma. Poco comentario voy a hacer de este juego para evitar que me baneen el vídeo, ¿vale? Pero tenéis un unboxing en mi canal, así que irá a verlo. Panty Party para Switch. El juego más pervertido de esta consola. Story of Seasons. Este, cuidado, porque puede ser un vicio brutal. Y creo que a mi amigo le puede llegar a gustar bastante. Porque enganche como Animal Crossing. Pero como aún no juego Animal Crossing, creo que antes le recomendaría ese. Granjas, cultivos, comunidad, minas, animales... De todo ahí, ¿no? O sea, no sé si conocéis la saga de Story of Seasons, pero este es el último. El último de los últimos, ¿vale? Y es un juego para charla y muchas horas. Bueno, a ver. Estos son los juegos que he recomendado. Aquí sacaremos solamente 10, ¿vale? Porque hay algunos más. La cosa sería, Ray, ¿por cuál empezaría mi amigo a jugar? Yo creo que a mi amigo le gustaría jugar antes. Este lo tiene ya, así que lo descartamos, ¿vale? Si ahora viene a casa mi amigo y me dice, Ray, ¿cuál me dejas? Pues me voy a dejar tres juegos. Voy a dejar, para empezar, este. El Mario 3D World, Bowser Fury, que le va a encantar. Que es bastante fan de la saga de Mario. Y ha jugado muchísimo. Hace muchos años. Y quizás así se reengancha otra vez, ¿vale? Luego tenemos así Animal Crossing, por supuesto. No lo ha jugado y esto es imperdonable. Más Mario no, porque ya tiene uno. Cuando se lo pase, pues ya le dejaría ese, ¿vale? Y luego este, quizás. Pero para darle otro enfoque diferente, vamos a dejarle también el Zelda Skyward Sword. Así empezará un poco a adentrarse en la leyenda. Estos tres juegos, los voy a dejar para mi colega, para que el juego los disfrute. Y por supuesto, si alguno de estos no habéis jugado, más os vale que le echéis un vistazo a estos juegos. Y también, luego tenéis por aquí más, ¿eh? Para recomendar. Pero bueno, yo creo que esos tres primero. Y luego ya vamos alternando con alguno de estos. Y luego ya, pues, pasamos a la pila esta de juegos para Nintendo Switch, que tengo para dejarle y que pueda disfrutar en su propia Nintendo Switch. ¿Sois conscientes de la de juegos que tenéis en Nintendo Switch? Es alucinante, chicos. O sea, tenéis vicio para muchos años. Aunque sea el último año de Nintendo Switch, tenéis mucho recorrido todavía por delante para disfrutar de todos estos juegazos. Porque tiene juegazos mayúsculos. O sea, realmente la Switch vale la pena comprarla ahora y el próximo año. Por todos estos juegos que puedes disfrutar en el modo portátil o en tu televisor de casa. Así que, oye, decidme abajo en los comentarios, nada, tres juegos que recomendaríais a vuestro mejor amigo. Y que encajen con sus gustos, ¿vale? No me digáis a los básicos. Les echaré un vistazo y, por supuesto, os estoy respondiendo en los comentarios en formato vídeo. Así que, oye, aprovecha, ¿vale? Amigo, tienes aquí mi canal para que te suscribas, porque si te gusta Nintendo Switch, debes estarlo. ¿Vale? Le clicas y te suscribes right now. Y aquí abajo, otro vídeo super interesante que debes ver ahora mismo. ¿Vale? Mientras me voy. Nos vemos en el próximo vídeo y también, cómo no, en riguroso, directo. Hasta luego.